La Comisión de Investigación de Partidos, de Finanzación de Partidos Políticos del Senado ha entendido necesario que el Partido Socialista de Lanzarote explique su gestión al frente de los centros turísticos y si esa gestión pudiera haber derivado en algún tipo de enriquecimiento injusto por parte de este partido político en manos del que fuera secretario general Carlos Espino. Así explicaba el senador por Lanzarote el motivo de la comparecencia que tendrá que hacer Carlos Espino en el Senado el próximo día 11 de octubre para dar explicaciones sobre lo que ya se investiga en los juzgados con respecto a su imputación por supuesta malversación de fondos. Delgado espera que Espino no se aferre a su derecho a no declarar y aporte datos. Creo que si somos conscientes y hemos escuchado el discurso del Partido Socialista durante los últimos años de regeneración política pero sobre todo de transparencia creo que no habrá ningún tipo de problema. Las dudas que están en el aire a ojos de Delgado podrían formularse de la siguiente manera. ¿Por qué siguen faltando un millón y medio de euros supuestamente y además acreditados judicialmente a través de un informe pericial en las cuentas de los centros turísticos? ¿Por qué se facturaron servicios que luego no se prestaban? ¿Por qué se hacía todo ese tipo de procedimientos sin contratos y sin ningún tipo de informe de necesidad? ¿Y por qué se duplicaban también los servicios? Es decir, los centros turísticos tenían ya con recursos propios la posibilidad de ejecutar ciertos trabajos que él desde luego lo que hacía era contratar a afiliados del Partido Socialista que tenían empresas para evidentemente cubrir ciertos trabajos. Para el propio Carlos Espino la petición de que explique su gestión en un organismo que está controlado por el Partido Popular es una encerrona y entiende como un uso torticero una comisión de investigación hecha por venganza por el Partido Popular.